Misteriosa luz de mi soledad Busco hoy tu canto en el tiempo Supongo que no te aparecerás Cada día esperando tu eclipse Un misterio cada revelación Voy viajando y busco quimera Tu secreto me habla antes de partir El valle inmenso resuena Atardece Ven Magdalena Dame tu canción del tiempo Cielo y enigma Ritmo y sentir Dame tu canción del tiempo Dame tu canción del tiempo MISTERIOSA LUZ MISTERIOSA LUZ ¿Cómo voy a hacer para oírte cantar? Solo el viento guarda tus versos Un misterio cada revelación Voy viajando y busco quimera Tu secreto me habla antes de partir El valle inmenso resuena Atardece Atardece Del Magdalena Del Magdalena Dame tu canción del viento MISTERIOSA LUZ Cielo y enigma Cielo y enigma Ritmo y sentir Dame tu canción del viento MISTERIOSA LUZ MISTERIAS 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 Amén.